La revancha, uno cada uno Uno cada uno Juan Oye Juan Ya en inglés ataba más Ya voy yo, es que si yo estoy bien Es que empiezo a hablar en inglés ya va a atapar más Yo te veo que mi capacidad de reacción va trabajando Me gusta, porque me tiro fácil, ¿me entiendes? Uno más Una tanda más Una tanda más, de tres Una tanda más de tres Ah, le estamos engañando al español Un partido Un partido Una tanda más, de tres Una tanda más, de tres Ah huevo ¿Cómo es? Una tanda más, de tres Una tanda más, de tres Ah madre ¿Qué pasa si bien? ¿Qué pasa si bien? Jajaja ¡Jaja! No madre Tamparece que llegamos ¡Suscríbete al canal!